Mi nombre es Jesús Pedraza Jiménez, soy profesor de español y literatura y además profesor de historia. Hice dos carreras en la universidad en la ciudad de Barranquilla. Soy colombiano de corazón porque nací en Limón, Costa Rica, pero mi corazón es netamente colombiano. Cuando aprendes un nuevo idioma, es más fácil para ti cuando conoces su cultura. La lengua hace parte e identifica a un pueblo, al igual que la música, la gastronomía, las tradiciones y las costumbres. Latinoamérica es un continente eminentemente mestizo porque es donde confluyen tres etnias, que es la indígena, la española y la negra africana. Todos nosotros en Latinoamérica tenemos sangre mestiza. Por eso soy un apasionado de la cultura latinoamericana, en especial de la cultura colombiana. Si quieres aprender español y divertirte, tienes que ir a Nueva Lengua Cartagena. ¡Los espero! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.